Pues nosotros vamos a cantar algunos cantos de felicitaciones para felicitar a nuestros hermanos en esta linda tarde. Así que que vengan los aplausos, que vengan los aplausos a la familia que hoy están en acción de gracias al Señor. Y con esta cumbia deseamos muchas felicidades a nuestros hermanos. ¡Gracias! 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 Se ha dado un año más y así lo celebramos este día Venimos todos con la ría para desearte felicidad Que Dios es el día de tu cumpleaños y Dios te ha dado un año más Felicidades, felicidades que Dios te ha dado un año más Felicidades, felicidades que Dios te ha dado un año más Felicidades, felicidades que Dios te ha dado un año más Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos Yo creo que de todo corazón estamos cantando y felicitando a nuestro hermano Miguel Y tiempo con nuestro hermano, amén 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 Amén